Y pues bueno, son las cinco pasaditas de las ocho, vamos a iniciar. Bienvenidos a todos, mi nombre es Brandon Loy, director de Teacher Panda, que es una comunidad de maestros y entrenadores de maestros que queremos hacer el conocimiento accesible para los maestros o para todas las personas que quieran capacitarse y no tengan los recursos para hacerlo. Entonces, esto es un trabajo completamente colaborativo en el cual diferentes instituciones nos han estado brindando su apoyo como lo es Unite for Literacy, que es una biblioteca completamente gratuita y online para que podamos darle acceso a los niños a que tengan libros en todo el mundo en diferentes idiomas y culturalmente relevantes. También tenemos empresas como por ejemplo Smart Training, que proveen certificación y capacitación docente a un precio accesible aquí en México. TESOL for Life, English for Life TESOL Academy, ellos están en Estados Unidos. También se dedican a proveer experiencias como docentes a nivel internacional. Tenemos también, por ejemplo, la Canadem, la Cámara Nacional de la Mujer, con la cual estamos colaborando para apoyar a las mujeres del estado de Michoacán a que se capaciten y a que sigan preparándose como maestras. También tenemos a Enseña por México, que busca erradicar la inequidad educativa en el país y a nivel internacional también. Y pues bueno, por supuesto, una de las más importantes, Códice, que es una institución no gubernamental que aparte es sin fines de lucro y apoya a la comunidad LGBT en todo el estado de Jalisco y otros estados de la República para asegurarse de que tengan acceso a sus derechos en cuanto a educación y salud. Y pues el día de hoy tenemos a una de las colaboradoras de Códice que también está muy fuerte en el movimiento Voto Igualitario. ¿Sí es así, perdón, Caro? Voto Incluyente. Voto Incluyente, perdón. Muchísimas gracias, Caro. Voto Incluyente. Aparte tiene un podcast que a mí se me hizo bastante interesante, lo he estado escuchando mucho en estas últimas semanas, que se llama Mañas y Maneras. Les voy a dejar ese podcast aquí en la descripción. Y algo que a mí me encanta de Caro es que ella ha trabajado de manera muy cercana con la Secretaría de Educación Pública para el desarrollo de materiales con el cual se puedan tratar este tipo de temas como el de hoy. Y pues bueno, Caro, es para nosotros un honor tenerte con nosotros. La verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Y pues me gustaría que les hablaras un poquito más de ti, que nos digas cuál ha sido tu trayectoria en este rubro como activista, más que nada. Ok. Muchas gracias, Brandon. Muy buenas noches ya a todas y a todos. Creo que el término activista me queda muy grande. A mí me gusta pensar que desde mi trinchera colaboro en todo lo que puedo para poder hacer una sociedad un poquito más igualitaria. Efectivamente, como lo mencionabas, he estado trabajando en la Secretaría de Educación Jalisco y en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, sobre todo en educación básica, que es desde inicial hasta secundaria. He trabajado también en algunos temas de educación media superior y educación superior, siempre tratando de lograr estrategias que hagan que la calidad de la educación aumente. En este caso, muchísimas gracias por tu invitación. Creo que el tema que vamos a hablar el día de hoy es muy importante porque de repente hace falta abordarlo. Tal como lo platicamos, pues vamos a hablar de género y de diversidades, de diversidad de género, de diversidad de orientación sexual y demás, y cómo abordarlo desde el aula. Yo sé que traemos un delay, pero sí me gustaría, antes de comenzar un poquito como con la teoría, creo que todas las personas que estamos participando en esta sesión somos personas adultas, entonces no sé si me pudieran apoyar en el chat, ahorita estoy viendo el chat en vivo en YouTube, a ponerme expresiones que ustedes conozcan con las cuales se les nombran a las personas homosexuales, a las personas lesbianas, a las personas trans, a las personas travestis, a las personas intersexuales. No sé si en el chat me puedan ayudar a poner algunas de las expresiones que ustedes conozcan, todas las que conozcan o todas las que se les ocurren o hayan escuchado, si me pueden ayudar a ponerlas en el chat, por favor. ¿Con expresiones te refieres también como a peyorativos, por ejemplo? Sí, ¿cómo han escuchado que se refieren a todas las personas? A mujeres, mujeres lesbianas, hombres homosexuales, personas bisexuales, personas transexuales, transgénero, transvestis. ¿Ok? Estoy viendo gays, estoy leyendo jotitos de parte de José García. ¿Alguna otra? Joto, tortillera, ¿ok? Desviados, ¿ok? Lenchas, a las mujeres lesbianas, exacto, sí. ¿Alguna otra? Lencha, machorra, marimacha, ¿ok? Uno que a mí peculiarmente me molesta mucho, confundidos. Confundidos, ¿ok? Sí, también. ¿Alguno de ustedes ha escuchado? Se me hace muy raro, no lo he leído, maricón. Está compartiendo por aquí E. Sánchez, que es, tiene un compañero que usa expresiones de ese tipo para referirse a algunos estudiantes y no lo soporta, torcidos o raritos. Ok. Efectivamente, expresiones para hablar de diversidad sexual hay muchísimos. No, el gran problema es que no sabemos cómo abordarlo de manera correcta. Y luego el mexicano, la mexicana se excusa muchísimo en decir, es que los mexicanos somos dicharacheros, somos llevados, es parte de nuestro humor, de nuestro folclor. Pero, ¿qué parte de nuestro humor, de nuestro folclor, de nuestra misma idiosincrasia, puede ser dañina o puede impactar en el aula? Por ejemplo, el término maricón hace referencia a María, asumiendo que un hombre quiere parecerse a una mujer y por eso le gustan otros hombres. Entonces, de ahí nace el término jotitos, uno que justifica muchísimo, que es el de puto, que hubo incluso un movimiento en los estadios de fútbol que vergonzosamente nació en Jalisco, nació en el Estadio Jalisco, de gritar puto y decir, ah, bueno, pero es que cuando yo digo puto no quiero decir homosexual, no me refiero a gays. Y lo digo, yo, Carolina Plasencia, utilizaba mucho esa expresión. Ha sido mi meta de cuarentena, dejar de utilizar puto, aunque no lo utilice para referirme a personas homosexuales, sino porque toda la carga que tienen las palabras. Y es con lo que yo quisiera empezar. El lenguaje tiene una carga impresionante. El lenguaje es la manera primaria por la cual las personas nos relacionamos. El lenguaje tiene muchas maneras de expresarse. Yo, hay un lenguaje de señas, hay un lenguaje de miradas, hay un lenguaje escrito, hay un lenguaje oral. Y es la manera principal por la cual las personas adquirimos conocimientos. Estamos hablando con maestros y maestras. Entonces, ustedes saben perfectamente que el lenguaje es la primera herramienta que ustedes tienen para poder transmitir algún tipo de conocimiento. Y si mi lenguaje es equivoco, si mi lenguaje es peyorativo, si mi lenguaje es dañino, yo no me puedo justificar en el folclor. Yo no me puedo justificar en la cultura o en lo de characheros o en el es broma para seguirlo perpetuando y utilizando. Dicho esto, me gustaría dividir la plática para no abusar como del tiempo de todas y todos y que sea lo más efectivo. Vamos a ver un poquito de teoría, si están de acuerdo, y vamos después a ejemplificar y a compartir sobre todo unas prácticas que a mí me parecen importantes. Espero ahorita ya estén viendo mi pantalla. La plática que vamos a tener el día de hoy es sobre género, diversidades y discriminación en el aula. Y vamos empezando a conceptualizar. Si yo les estoy dando ahorita todo un discurso de que el lenguaje es súper importante, muchas veces las personas utilizamos las palabras y no sabemos que no las estamos utilizando de la manera correcta. Entonces, bueno, espero ya estén viendo mi pantalla. No cambia. A ver, permítanme un momentito. Bueno. Ya vi cuál fue el problema. Una disculpa. Yo la tenía mal. Listo. Bueno, el género es una construcción social. Hay muchísima confusión. Confundimos las personas género con sexo. El sexo es el biológico. Yo puedo nacer. Actualmente existen en los seres humanos tres géneros. Hombre, mujer e intersexual. ¿Qué es el intersexual? El mal llamado hermafrodita, que es una persona que de nacimiento nace con los dos órganos reproductivos desarrollados. Uno en mayor manera que en otro, pero en algunos casos quiere decir que tienen pene y tienen vagina. O que tienen matriz y tienen pene o viceversa. Esas son las personas intersexuales. Sin embargo, ese es el sexo. El género hace referencia a lo que un constructo social atañe como características que deben de ser asociadas a los hombres y asociadas a las mujeres. El género por ser una construcción social no es igual en todas partes. La concepción que las mexicanas y los mexicanos tenemos de género puede ser muy distinta a la concepción que puedan tener en las comunidades árabes sobre lo que debe ser y cómo se debe comportar un hombre o una mujer. O en lo que puedan tener, la concepción que puedan tener en Europa sobre el desempeño que debe de tener un hombre o una mujer. ¿A qué nos referimos ahora con diversidades? Bueno, la diversidad sexual, tal como lo dice, yo voy a utilizar pura terminología oficial. La definición que vimos ahorita de género es de la Organización Mundial de la Salud. Ahorita les voy a trabajar con pura conceptualización que maneja la CONAPRED. La CONAPRED, la Comisión Nacional de Prevención y Requisición de la Discriminación, a nivel nacional, es quienes nos dan también esta terminología. Cuando hablamos de diversidades, hablamos de todas las posibilidades que tiene una persona para asumir, expresar y vivir su sexualidad. Recordemos que sexualidad no se refiere al coito. Yo mi sexualidad la ejerzo hasta por cómo me visto, cómo me relaciono con las demás personas, cómo manifiesto mis afectos, cómo genero a lo mejor una relación de amistad. Entonces, todas estas posibilidades, así como de cómo asumir nuestras expresiones u orientidades e identidades sexuales. Parte del reconocimiento que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse. ¿Cuál es el único límite? El único límite es no lastimar a alguien más. Pero yo tengo toda la libertad de expresar mi sexualidad como yo quiera y como yo sienta. Ese es uno de los derechos que dentro de la autodeterminación de las personas que está velado por los tratados internacionales e incluso por la constitución de nuestro país tenemos. Ojo, tengo derecho a mi libre manifestación sexual. No es una ocurrencia, no es un favor que me están haciendo, es un derecho que yo estoy ejerciendo. En este sentido, entonces, ¿qué pasa cuando hay diversidad o cuando hay problemas de género? El problema con el género es que tenemos estereotipos, es decir, nosotros como sociedad asumimos qué conductas deben ser propias de una mujer y qué conductas deben ser propias de un hombre y van cambiando. Por ejemplo, hace mucho tiempo, quiero pensar que ya no, el hombre debería de tener muchas parejas, el hombre debería de ser el único sostén económico de un hogar, el hombre debería de ser profesionista y trabajar, el hombre debería de ser fuerte, rudo y la mujer debería de ser en consecuencia como una contraparte. Siempre queremos como generar estas contraposiciones o estas dicotomías, la mujer debería de ser tierna y sutil, la mujer debería de dedicarse al hogar, la mujer debería de ser complaciente, tímida, reservada. A esto me refiero cuando hablamos de estereotipos de género, estereotipos tan básicos y tan arraigados como que el roce es de niñas y el azul es de niños, en que los carritos y las cajitas de herramientas son para los niños y la cocinita y los nenucos para las niñas. Todo, todo, todo esto que tenemos tan interiorizado y tan normalizado es lo que nosotros conocemos como género o estereotipos de género. Con base en eso existe algo que es la discriminación. ¿Qué pasa cuando una persona no asume el rol de género que la sociedad está acostumbrada o que quisiera o desearía que asumiera? Entonces se empiezan a manifestar conductas de exclusión, de distinción, restricción, ya sea de manera objetiva, racional o proporcional. Y tiene este tipo de conductas, tienen como objeto coartar, impedir o negar el acceso a un derecho a una persona. El acceso a sus derechos y a sus libertades. Ojo, hace un ratito les acabo de manifestar que la autodeterminación de mi sexualidad es mi derecho. No estoy hablando nada más del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la vida. No, mis derechos sexuales también tengo toda la libertad de los mismos y con la discriminación se me podrían estar negando. ¿Cuáles son las razones más comunes por las cuales discriminamos? En México la lista es muy clara. En México una de las principales razones, y es súper sorprendente, por las cuales las personas discriminamos es por el color de piel. Hay una brecha enorme de cómo se trata a las personas morenas y a las personas con la aptez un poquito más clara. La etnia o el origen. Hay una diferencia enorme de cómo tratamos a la gente europea, cómo tratamos, por ejemplo, en el mismo continente, de cómo tratamos a un argentino, de cómo tratamos a un guatemalteco, de cómo tratamos a una mujer estadounidense, a una mujer canadiense, etc. Entonces, el color de piel, la etnia, el origen, la edad, es distinto cómo tratamos a las niñas y a los niños de cómo tratamos a nuestros adultos y adultas mayores. Pero otra de las causas más comunes de discriminación es nuestro sexo y también nuestra orientación o expresión de la diversidad sexual. Tratamos muy diferente a un niño de una niña, tratamos muy diferente a una persona heterosexual, de una persona de la diversidad sexual, dígase homosexual, bisexual, lesbiana o la que me quieran decir. Y eso es la discriminación. Ahora, conforme a la discriminación, habría que analizar los dos conceptos que tenemos aquí abajito. El primero, el de la discriminación múltiple. ¿A qué hace referencia la discriminación múltiple? Bien fácil, no hay una sola razón por las cuales te puedan discriminar. Entonces, pensemos, ahorita Brandon me comentaba que van a trabajar temas de personas con discapacidad en los siguientes días. Les invito a que se imaginen el siguiente panorama. Una mujer, una mujer lesbiana con una discapacidad motriz que no puede caminar y que vive en la zona norte de Jalisco, en el municipio de Mezquitíc y es Huiraric. Esta mujer, esta sola mujer, tiene en su persona cuatro situaciones por las cuales puede ser y es discriminada. Y esta mujer no salió de mi imaginario. Esta mujer existe, vive y coexiste con un montón de dificultades. A eso me refiero con la discriminación múltiple. A todos los factores que al parecer se encrudecen y hacen que la discriminación que sufra una persona no sea por una sola razón. En México, incluso, irónicamente, en México existe gordojovia. O sea, hay personas que son discriminadas por su simple peso. Así de absurdo puede ser y de grave puede ser el tema de la discriminación. Si estamos hablando de discriminación múltiple, a lo mejor nos sonaría contradictorio hablar de discriminación positiva. La discriminación positiva en términos de política pública se conoce como acciones afirmativas. No sé si ustedes conozcan alguna acción afirmativa vigente. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo que se aplica a lo que estamos trabajando ahorita. Una a raíz, no sé si lo sepan, a raíz del suceso que sucedió en los años noventas, perdón por la redundancia, en los años noventa en Ciudad Juárez, Chihuahua, que hubo muchísimos asesinatos de mujeres con características muy similares, que fueron cientos y cientos de mujeres quienes perdieron la vida. Se hace una instancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se investigue y se traten estos temas. Porque no se trata de un grupo delictivo que está matando a mujeres, que se trata de un problema endémico y social que necesitaba acciones contundentes del gobierno para poderlo combatir. A raíz de este juicio, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se emite una sentencia que es interesantísima, quien le interese como los temas de género y de violencia contra las mujeres es lectura obligada, que es la sentencia del campo algodonero. La sentencia del campo algodonero insta a México y le dice, oye México, están matando a tus mujeres y las están matando por el hecho de ser mujeres. Tienes que hacer algo, porque este es un problema social. No es una casualidad, no es que haya un grupo de cinco personas que estén mal de su cabecita. No, es un problema de muchas personas. Entonces, a raíz de ahí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da una serie de instrucciones a México de acciones que debe de tomar. Una de las acciones que debe de tomar es crear una instancia protectora de los derechos de las mujeres. Y así nace el Instituto Nacional de las Mujeres. Y de repente yo me he encontrado en muchos grupos donde me preguntan, oye, ¿por qué no hay Instituto Nacional de los Hombres? Si se supone que somos iguales, porque hay Instituto Nacional de las Mujeres y no hay Instituto Nacional de los Hombres. Bueno, el Instituto Nacional de las Mujeres es una discriminación positiva o acción afirmativa. ¿Qué hacen las acciones afirmativas? Resulta que si tú tienes dos poblaciones en una situación de desigualdad muy marcada, tienes a los hombres aquí y a las mujeres acá. O sea, tú necesitas hacer algo para equipararlo. Eso que implica que debes de poner más esfuerzo para que esto suba y se nivele. No se trata de que los hombres bajen. Se trata de que las mujeres estén en la misma instancia. Entonces, aplicas acciones tendientes a beneficiar a esa población que está en desventaja y eso se podría tomar como discriminación, pero esa discriminación tiene una justificación en una situación social. A eso nos referimos con discriminación positiva. ¿Por qué hago tanto énfasis en el tema de la discriminación positiva o de las acciones afirmativas? Porque como docentes frente a grupo, también nos podemos dar cuenta de algunas situaciones de discriminación o desigualdad que tenemos en nuestro grupo. Y entonces, debemos de planear estrategias que nos permitan equiparar a todas las personas que están en nuestra aula y que todas las personas que estén en nuestra aula tengan las mismas oportunidades de acceso a la educación que yo les quiero dar, a la clase que yo les quiero brindar. Ahora que estamos trabajando en línea, este tema tiene muchísima más relevancia porque sabemos que las condiciones de nuestros estudiantes no son las mismas en todos los contextos. Entonces, a lo mejor en criterios de evaluación, en materia de ejecución de contenidos, podríamos nosotros tomar el concepto de discriminación positiva o de acciones afirmativas para poder asegurar que nuestro entorno aúlico sea el más propicio posible. ¿A qué nos lleva todo este tema? Bueno, cuando hablábamos de esta plática hablábamos de cómo abordar la lesbofobia, la bifobia, la transfobia y la homofobia desde nuestros grupos. A mí no me encanta la terminología porque si nos vamos a la gramática, la fobia nos habla de miedos y el odio, sí puede estar infundido por el miedo, pero no es lo mismo. Muchas personas que son homofóbicas, lesbofóbicas, bifóbicas o transfóbicas no tienen miedo, tienen ignorancia y su ignorancia la manifiestan como odio y eso es muy riesgoso. ¿Ok? Entonces, las personas, ya lo comentamos, merecemos desarrollarnos en entornos seguros. Yo les preguntaría si las y los estudiantes que ustedes están atendiendo en sus grupos tienen acceso a esos entornos seguros. ¿Y cómo transformo yo mi aula en un entorno seguro? Porque es muy probable, tristemente, que a lo mejor mi estudiante que pertenezca a algún grupo de la diversidad sexual, sufra discriminación y homofobia o lesbofobia en su casa, en su círculo de amigos y amigas. Entonces, yo como docente tengo una oportunidad invaluable de poder nosotros trabajar y convertir, aunque sea mi salón, aunque sea esa hora que está conmigo, esas dos horas que está conmigo, en un entorno mucho más seguro. Voy a dejar aquí la teoría. Les decía, todos los conceptos que estamos manejando vienen en un glosario que hizo la Conapred y lo van a poder ver en la descripción del video para quien quiera consultarlo. Y me gustaría pasar entonces ahora a hablar sobre el tema del acoso. Por ahí, en otras pláticas, yo veía que había muchas dudas de qué hacer con el acoso. Recordemos que a partir de la reforma educativa que se empezó a aplicar, que se hizo en 2011 y se empezó a aplicar en nuestro país en 2013 y se volvió a hacer otro en 2018, estamos hablando del principio pro persona, de que todas las personas tenemos los mismos derechos, ¿ok? Y todas las instituciones y todas las personas se deben de abocar a poderlos cumplir. Ahora, hablamos también que en nuestras escuelas, sobre todo en educación básica, tenemos una herramienta a nivel nacional que es el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Las personas que tienen mucho tiempo frente a Grupo no me dejarán mentir que anteriormente se hacían reglamentos de clase o reglamentos escolares. Actualmente se maneja el término de acuerdos escolares. ¿Por qué de acuerdos? Porque se trata de ponernos, de generar un sentido común y un sentido de identidad para que las y los estudiantes se apeguen a ello. Yo creo que es súper importante en el tema de nuestros acuerdos de convivencia dejar bien claro una postura de cero acoso. En 2016, desde la Secretaría de Educación Jalisco, generamos una guía para trabajar los temas de acoso sexual en las escuelas y en parte de la guía hablaba de tres temas súper importantes que nunca antes se habían tratado, al menos nunca antes desde una instancia oficial. En este caso, la Secretaría de Educación es Jalisco. Uno, el acoso por temas de diversidad sexual. El acoso en específico infundado por homofobia, lesofobia, transfobia, etc. Dos, el acoso a las jóvenes adolescentes embarazadas, porque sí, cuando tenemos un caso de una adolescente que tiene un embarazo a su edad, también sufre ciertos tipos de discriminación muy específicos. Y tres, el acoso a las personas que viven con VIH. Porque hay muchísima ignorancia y muchísimos estereotipos al respecto de las personas que viven con VIH. Y no nada más de las niñas y niños, también incluso de las y los docentes. El día lunes, que estuvimos en la plática que tuvo a bien dar Leo, Leo Espinosa de Códice, yo leía muchas preguntas de, Oye, ¿qué pasa si a lo mejor mis autoridades escolares no están muy abiertas al tema de que yo trabaje temas de diversidad sexual en el aula? Bueno, tengo entendido que la mayoría de las personas que están aquí son maestros de inglés. El tema del inglés es que al adquirir un nuevo idioma, adquirimos una nueva manera de expresarlo. Y el inglés también está lleno, al momento de aprenderlo, de estereotipos y prejuicios. ¿Cómo yo, desde mi perspectiva, cómo yo, desde mi experiencia y desde mi oportunidad de estar frente a grupo, puedo ir combatiendo todo el tema de los estereotipos y todo el tema de los prejuicios? Tenía preparada una dinámica para ustedes, sin embargo, le voy a compartir a Brandon el PDF. La verdad es un documento muy bonito, muy sencillo, que nos da cinco actividades bien sencillas para desarrollar en nuestro grupo y poder tratar los temas de diversidad y poder combatir el acoso. Una de las personas, una de las partes más importantes es generar la empatía. Cuando nosotros hablamos de violencia y el acoso es una forma de manifestar la violencia, también hablamos de aspectos positivos. La violencia es una mala práctica y es una mala práctica muy común, pero también existen buenas prácticas. Cuando nosotros hablamos de buenas prácticas, la primera de ellas, siempre la primera recomendación es trabajar la autoestima. Al trabajar la autoestima, trabajamos la aceptación, pero al trabajar la autoestima estamos hablando de reconocimiento de individuos, de que yo me reconozco como individuo, pero también las demás personas me reconocen a mí. Y yo les pregunto, ¿cuántas y cuántos de ustedes ven a sus estudiantes a los ojos? ¿Cuántas veces pasa nuestra clase, llegamos, estamos súper agobiados, nombramos lista, damos nuestra explicación, resolvemos preguntas? ¿Cuántas veces les dirigimos la palabra? ¿Cuántas veces les llamamos por su nombre? Yo sé que es complicado, pero ¿cuándo optamos por el apodo, o por el diminutivo, o por algunas otras expresiones que no fortalecen su autoestima? Ojo, yo tengo un nombre y merezco que me llamen por el mismo. Yo soy una persona que está acudiendo a adquirir conocimiento y merezco que cuando yo hablo me miren a los ojos, como cualquier otra persona. Tenga tres años o tenga 25, o tenga 30, o tenga 50, y sea una estudiante de maestría. En el momento en que nosotros entendamos que como somos seres humanos, no somos, ni vamos a nunca ser lo perfectos, ni perfectas, entonces yo voy a entender que desde mi humanidad, con mis defectos, con mis virtudes y con todas las características, siempre y cuando no dañen a otras personas, tengo todo el derecho de ser respetado y de ser tratado sin violencia. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Esa es una muy buena práctica, trabajar y fortalecer la autoestima de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes. Es súper, súper importante y creo que siempre lo dejamos de lado. Hay otro tema que se habla, que es la tolerancia. A mí no me encanta hablar de tolerancia. ¿Por qué no me encanta? Porque al menos en español, cuando nosotros hablamos de tolerancia, pareciera como una obligación. Cuando alguien te dice, es que lo tienes que tolerar, es como si algo de plano no me gustara y a fuerzas tuviera que ser condescendiente con eso. Sin embargo, a mí me gusta más trabajar el tema de la aceptación. Todas y todos las personas somos diferentes y también tenemos similitudes, pero es justo lo que nos hace diferentes lo que nos va a brindar una aportación a nuestra vida. Yo cuando trabajaba con mamás y papás, les ponía un ejemplo bien sencillo. A mí me gusta mucho el fútbol. Le voy al Atlas. Entonces, siempre les decía, supongamos que usted también le va al Atlas, ¿no? Entonces, yo lo veo en una junta y usted llega elegantísimo con su playera del Atlas y yo digo, ese señor es de los míos. Y como trae su playera del Atlas, me arrimo y le digo, oiga, pues, ¿cómo ve? Pues, nos cancelaron la liga y empezamos a platicar. Y ya en la plática nos hacemos amigos o nos hacemos amigas. Y resulta que a usted le gusta mucho la música de banda. Y a mí casi no me gusta la música de banda. A mí lo que me gusta, pongamos que es el reggaetón. A mí solo me gusta escuchar reggaetón y a usted solo le gusta escuchar música de banda. Entonces, si bien tuvimos similitudes que nos acercaron, va a ser nuestras diferencias las que nos enriquezcan. Porque de tanto convivir y de tanto aceptarnos, yo voy a conocer la música que a usted le gusta y usted va a conocer la música que a mí me gusta. Y cuando a mí me rompan el corazón, yo voy a tener un repertorio amplísimo de canciones de banda para cantar a todo pulmón y que se me sane la herida. Y cuando a usted te inviten a la fiesta, usted ya se va a saber todas las canciones del momento para bailar. Porque justo lo que nos hace diferentes es lo que nos enriquece de las demás personas. Si nosotros estamos buscando que todas las personas piensen igual que nosotros, sientan igual que nosotros, se expresen igual que nosotros, estamos perdidas y perdidos. Porque nos estamos perdiendo de la oportunidad de conocer, de aprender y de crecer. En la diversidad está el enriquecimiento social. Y nosotros debemos de fomentar esa diversidad. Y nosotros debemos de fomentar esa diversidad con respeto desde nuestros salones. Ojo, ¿qué nos pasa cuando estamos frente a grupo? Si hay un concepto que no dominamos, nos sentimos nerviosos, nos sentimos nerviosos y a lo mejor incluso lo omitimos. Digo, yo de eso no voy a hablar. Yo a ese tema mejor no me meto porque donde me pregunten algo, yo no lo sepa contestar. Bueno, pues va a ser, me voy a quedar en evidencia. En los temas de inclusión, en los temas de género, en los temas de diversidad, es muy importante fomentar al diálogo. Pero también es bien importante tener información que nos permite esclarecer dudas. Porque les estoy asegurando que las va a haber. Ahorita estoy viendo que Brandon ya les compartió el glosario. La verdad, el glosario de la CONAPRED está hecho con pincitas. Fácil, accesible, conceptos claros que nos hagan sentirnos más seguros. Entonces, maestras, maestros, hay que entrarle. Hay que leerle, hay que estudiar y hay que estar a la altura de los compromisos que tenemos con nuestra aula. Cuando nosotros veamos una situación de violencia, les digo a estas normas, ahorita me ponían, ahorita que lo llamaban normas de convivencia en algunos planteles, normas o acuerdos de convivencia, se le daba el tema de acuerdo porque se suponía que contaba con la voluntad de todos los participantes en la comunidad escolar, padres y madres de familia, docentes, directivos, estudiantes. Pero como le llamen, hay que nosotros sentar ese precedente de que es un documento que nos va a permitir llevar una armonía. Cuando tengamos un problema, hay que intentar no acceder a la violencia. En México estamos súper acostumbrados a que los problemas se resuelven con la ley del más fuerte. ¿Por qué? Porque lo digo yo y soy tu madre. ¿Por qué? Porque yo soy el maestro y se callan. Y no estamos acostumbrados a dialogar. Hay aspectos que sí, desde nuestra autoridad deben de surgir, pero cuando hay una controversia, se vale echar diálogo, se vale platicar y se vale consensuar y negociar. Conscientes de que cuando negociamos, en unas ocasiones me va a tocar ceder y en unas ocasiones le va a tocar ceder a la otra parte. Pero todo con el fin de llegar al mejor acuerdo y al menos perjudicial para todas y para todos. Ojo, yo sí les recomendaría que se deje bien claro una política de cero acoso, cero tolerancia al acoso dentro de nuestras aulas, al acoso por la razón que sea, al acoso por dinero, al acoso por aspecto físico, al acoso por nuestro sexo, al acoso por nuestra diversidad sexual, cero tolerancia al acoso, que no se permitan estas bromas peyorativas que hacen sentir mal a nuestros estudiantes. Nosotros no sabemos cuántas personas no concluyen su formación educativa porque sus aulas también se convirtieron en un infierno. En nuestro país es una realidad que el índice de personas que termina su formación universitaria cuando se trata de personas de la diversidad sexual baja muchísimo. ¿Por qué? Porque sus aulas no fueron un lugar seguro para ellos y para ellas. Porque su escuela fue un entorno de violencia al igual que sus casas. Entonces, a mí sí me parece muy importante el que nosotros tomemos una postura de, en caso de acoso, no hay tolerancia. Yo he escuchado sobre todo entre adultos de, es libertad de expresión. Ahorita que hablamos de diversidades, de diversidades sexuales, ¿cuál era la única limitante que nosotros teníamos para expresar nuestra sexualidad? La única limitante es que esa expresión no dañara a alguien más. Y pasa lo mismo con la libertad de expresión. ¿Tenemos todas y todos libertad de expresión? Sí, sí la tenemos. Pero cuando esa libertad de expresión lastima, daña o es violenta con otra persona, la perdemos. Y ahí ya estamos hablando de una falta. Y la discriminación está penada en nuestro estado. Está penada en nuestro país. Estamos hablando con palabras simples y llanas, la discriminación es un delito. ¿Ok? Entonces, es bien importante que sí dejemos claro que hay libertad, pero que esa libertad no sea utilizada con, es mi opinión, es mi punto de vista, con todo respeto, sin afán de insultar a nadie. Nosotros como autoridad frente a un grupo, sí debemos dejar bien claro que las expresiones de odio no tienen calidad en nuestra aula. y otro punto muy importante que me gustaría a mí recalcar es la red de apoyo. Cuando una persona sufre una situación de violencia, es indispensable que cuente con una red de apoyo porque si no, no la va a poder combatir y si no, no la va a poder abordar de buena manera. Entonces, cuando yo me refiero a red de apoyo, nosotros podemos ser parte de eso. Cuando nosotros estamos trabajando con niñas, con niños, con adolescentes o jóvenes, es muy importante saber que probablemente en casa o con sus amistades no cuenten con una red de apoyo. Y nosotros debemos de irla estructurando. No solas y solos. Tenemos una institución que nos respalda. Y ahí sí vale la pena que se ponga el tema sobre la mesa en los consejos técnicos escolares y digamos, ok, aquí, en esta escuela, no se permite la violencia. Y al hablar de no se permite la violencia, hablamos de todos los tipos de violencia, empezando con la más común de todas, que es la violencia psicológica, en la cual entran las burlas, los menosprecios, los apodos y una sinfín de una cantidad impresionante de violencias psicológicas que existen desde la simple y sencilla violencia conocida como la ley del hielo. Yo me acuerdo que en la primaria era así de, hoy todas y todos no le vamos a hablar a fulanito. Y fulanito ni por aquí le pasaba porque ese día todas y todos sus compañeritos no le dirigían la palabra. Esa es una manera de ejercer violencia y de ejercer violencia psicológica que es bien importante que pues aprendamos a combatir. Ojo, cuando hablamos del acoso y cuando hablamos de diversidad sexual, luego pasa otra cosa bien curiosa. es como que fulanito no vaya al baño cuando yo voy al baño porque como le gustan los niños de seguro me quiere ver. Y yo lo he platicado con muchas personas conocidas mías que son gays, lesbianas, bisexuales que me dicen eso es como la mayor burla de todos. Es como que las personas heterosexuales luego viven con complejo con delirio de persecución porque me dicen a ver cara ¿a ti te gustan todos los hombres? No, pues no. A nosotros tampoco. Es más, yo te puedo asegurar que nosotros somos mucho más exigentes que tú. Pero todos los hombres creen que nos gustan y que si entonces tenemos tal o cual comportamiento hacia ellos es acoso. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos que tratar de sensibilizar y de bajar un poquito todos los prejuicios y los estereotipos que existen con el tema y que nuestras aulas se conviertan en un entorno muchísimo más agradable. Veo que, bueno, yo quisiera como cerrar esta parte del monólogo de lo que me toca a mí que con una frase que me encantó de Dorothy Pazlet que dice que la heterosexualidad no es normal, es común, que es distinto. entonces, el hecho de que para nosotros haya mucha más cotidianeidad de una conducta no implica que las conductas que se salen de la misma estén incorrectas y como formadores, como personas que se encargan de generar conocimiento, de generar ciencia, de generar pasión por crecer, de formar mejores ciudadanas y ciudadanos, creo que sí tenemos la inmensa responsabilidad de aprender de estos temas, de leer de estos temas y de construir desde nuestra trinchera los espacios más igualitarios que podamos. Entonces, terminaría ahí con el monólogo y si gustan podríamos pasar a leer algunas de sus preguntas y comentarios y debatir que el tema yo creo que da para mucho. Claro que sí, claro, estoy completamente de acuerdo. Tú misma lo mencionaste, por donde podemos empezar es primero que nada con una tolerancia cero al acoso y algo bien importante es que ese acoso no venga del maestro porque infortunadamente me ha tocado ver casos en la cual el maestro es el principal acosador del alumno o de sus compañeros de trabajo. Como tú dices, desde la simple burla o comentarios que a lo mejor van un poco fuera del lugar porque pues al final del día la preferencia o las características de esta persona no tienen que ver con el tema que vamos a cubrir en clase. Entonces, si no tienen que ver con el tema ¿por qué mencionarlos o por qué sacarlos a flote? Aquí tienen un comentario bastante interesante. A ver. Dicen, Yandrick tiene un estudio donde habla de cómo lograr ese entorno en el aula de clase y puede ayudar a los alumnos a tener una mejor experiencia. Ah, Bandrick es el autor. Entonces, aquí ya tenemos otro recurso para todos los maestros. Quien quiera investigar un poquito más pueden investigar sobre este autor, Bandrick. Aquí menciona que muchos no han tenido o no han experimentado casos de discriminación o que no les ha tocado presenciarlos. Qué suerte, la verdad. Infortunadamente, sí existen y se dan muchísimo. En Jalisco, por ejemplo, hace dos años hubo el caso de un alumno que cometió suicidio a nivel universitario precisamente por el acoso que recibía en su salón de clase. Guillermo Rivera nos pregunta, el caso de violencia que acaba de salir en el Canal 4 en una secundaria, una niña y su novio abusaban y torturaban a niños y niñas. ¿Cómo se pudo evitar y si se pudo prevenir desde la convivencia escolar? Aquí yo creo que no era tanto una situación tan visible quizás para la comunidad escolar. Aquí lo que faltó yo creo era diálogo, supervisión también en algún punto, como dices, de esa red de apoyo, de estar alertas. Ojo, te hicieron un poquito. Yo creo que sí hay mucho que hacer. En este caso les voy a compartir, se los voy a compartir por medio de Brandon. en 2018 nosotros hicimos un taller con especialistas de asociaciones, de distintas asociaciones civiles, nos estuvo apoyando el colectivo Olin, el colectivo Omeyocan, Fundación Paz, que es prevención del abuso sexual, que son expertas y expertos en abuso sexual infantil. ¿Qué hicimos para tratar de universalizar este taller? Se hizo un manual de cómo dar este taller a nuestras maestras y maestros y se hicieron una serie de videos para que los conceptos más importantes ya estuvieran contenidos en estos videos porque de repente cuando yo hablo de abuso sexual o cuando hablo de cualquier tema que tenga que ver con sexualidad, ahí interfiere muchísimo mi formación, mis prejuicios, mi determinación como persona y puedo distorsionar un poquito los conceptos a efecto de yo sentirme más cómoda o más cómodo frente a mi grupo porque a lo mejor no me siento segura o no me siento cómoda hablando de violación y en estos videos nosotros lo que intentamos es decirle a las maestras y a los maestros ojo, hay señales, hay maneras de darnos cuenta cuando hay una situación de acoso sexual en nuestro grupo. hay maneras de que nosotros podamos detectar qué está pasando y hay que hacer caso a esas señales. Cuando nosotros hablamos de abuso sexual infantil estamos hablando que más del 90% de los casos son cometidos por alguien cercano al niño o a la niña. Estamos hablando de sus familiares, de su papá, de su mamá, de sus tíos, de sus abuelitas, de sus abuelitos, de sus primitos o de un compañero o compañera de clase o incluso de otro docente. Entonces, es bien importante estar pendientes y es bien importante darle la información a las niñas y a los niños qué se puede, qué no se puede y que cuando esté pasando algo que no se puede nos lo digan de inmediato. Cuando nosotros implementamos este taller lo hicimos en un consejo técnico escolar en el año 2018 si no me equivoco y a los dos meses me hablan a CLADEM también nos ayudó el Comité Latinoamericano de Defensa de los Derechos de las Mujeres en uno de los colectivos más importantes a nivel Latinoamérica feministas y a mí me marca personalmente una persona de CLADEM y me dice Caro, no sirvió de nada. Lo que hicimos no sirvió de nada. Me acaba de hablar una persona que a su hija su hija le acaba de decir que la violó un compañerito suyo de quinto de primaria y la niña le daba miedo ir al baño sola y la maestra lo dejaba pasar por alto y era porque en el baño abusaron sexualmente de ella. Personalmente fui a atender el caso y después de todas las pruebas y después de que la niña pasara con el psicólogo forense que pasara por todas estas pruebas que lamentablemente tienen que sufrir las víctimas de violación pero que son necesarias para un experto que no. Era una niña que había iniciado su ciclo escolar era una niña chiapaneca que había iniciado su ciclo escolar en Chiapas y que había tenido que migrar con su mamá su tía se había venido a vivir a Guadalajara y había conseguido trabajo entonces la tía le dice a la mamá vente traite a la niña porque vivían en situaciones de marginalidad muy graves vente traite a la niña se van la mete a la escuela y la maestra tal cual nos lo dice es que yo vi en el video que la niña tenía miedo que se empezaba a aislar que era agresiva que no dejaba que otras personas la tocaran que lloraba y que me pedía que alguien fuera al baño con ella y cuando yo trato de acompañarla veo que no le pasa nada que cuando va al baño no sucede nada ni nadie le falta el respeto ni nada entonces la niña siente esa confianza conmigo y me dice lo que pasa es que cuando yo estaba en mi escuela en Chiapas un compañerito mío abusaba sexualmente de mí y me hacía esto y me hacía esto y me hacía esto y me hacía esto la maestra al darse cuenta de eso le abre a la mamá e interponen la denuncia y hubo ahí un malentendido que pensábamos que eso había sucedido en la escuela aquí en Jalisco y no resulta que había sucedido en la escuela en Chiapas pero de ahí la importancia de que nosotras y nosotros como maestros brindemos esa red de apoyo brindemos esa red de confianza en donde el punto número uno es te creo ojo a mí no me toca juzgar yo no soy jueza no soy ministerio pública no soy una autoridad que determine si hubo o no hubo un delito entonces mi único papel como docente es creerte creerte protegerte y poner todo lo que está en mis manos para que la autoridad haga su trabajo a mí no me toca ver si son mentiras o no son mentiras a ver quienes nos creamos novelas en la cabeza somos los adultos las niñas y los niños no tienen la capacidad para mentir ese nivel y lamentablemente si son de las principales víctimas de acoso por esa situación entonces ojo les voy a compartir ese material son cuatro videitos de cinco minutos cada uno y un manual que nos dice cómo ir poniendo video uno actividad uno video dos actividad dos las cartas descriptivas de cada actividad y el material para cada actividad es súper importante que nuestras docentes y nuestros docentes lo tengan lo conozcan porque si podemos ser un factor de cambio y si hay señales de alerta hay algo que observar yo sé que tenemos que hacer un montón de cosas que hay un montón de situaciones y de factores que tenemos que estar observando en el aula pero yo creo que cuando estamos hablando de la integridad de una persona vale la pena tener esas herramientas ojalá nunca las necesitemos pero por si las necesitamos tenerlas y tener la capacidad de poder abordar este tipo de situaciones que se pueden dar en el aula no sé si hay ya más preguntas hay muchos comentarios de hecho dicen quisiera saber si tienes material publicado relacionado con el género y diversidad me gustaría leer tu trabajo en esa área ¿me escuchas? sí sí te escucho pero no escuché no entiendo la pregunta perdón si tienes algún artículo publicado o por ejemplo este material que nos acabas de comentar también se les va a compartir pero si tienes algún artículo o algo quisieran ellos también leer un poquito más de esto también nos preguntan trabajo a nivel primaria no me ha tocado la discriminación entre alumnos sin embargo si he llegado a escuchar comentarios de caminas como gay hablaste como gay como si fuera algo malo peyorativo sí claro como gay o como mujer este ojo ahí con el machismo y con los micromachismos es que corre como niña es que hay pegas como niña cuando son dos niños pegándose porque claro que ser niña es menos ¿no? vale menos lo que haga una niña que lo que vaya un niño y como lo decíamos con el término maricón en un inicio de la plática maricón nace de María de hacer la similitud a María porque María es un nombre muy común de mujer y entonces es como un hombre que quiere parecer una mujer tengamos cero tolerancia a ese tipo de comentarios si vale mucho la pena hacer énfasis y que al menos en nuestro espacio de clase al menos en nuestra aula las niñas y los niños estén conscientes de que ahí no se va a permitir y no se va a replicar ojo si lo podemos hacer a nivel institucional si nosotros como docentes de inglés podemos marcar una diferencia en la política de acoso de nuestra institución pues qué cosa tan maravillosa y respecto al tema de los artículos este les comparto ese documento les puedo compartir los dos documentos uno la guía para atención a casos de de acoso por diversidad sexual embarazo adolescente o por vivir con VIH con mucho gusto se los comparto es un documento que hicimos cuando a mí me tocó estar ahí en la Secretaría de Educación Jalisco que lo hicimos y el mismo equipo de la dirección en la que yo estaba pero que fue validado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por seis asociaciones civiles que ven temas de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos eso le da un valor grandísimo y les puedo compartir con mucho gusto este taller que hicimos con asociaciones civiles la verdad es que yo creo que en estos temas lo importante es sumar yo soy una apasionada del tema pero también soy una persona que le gusta mucho estar consumiendo y consumiendo y consumiendo información y de acercarme a las personas que tienen tantos años de trabajo en el tema y ese taller se los puedo compartir fue hermoso desde que nos sentamos a diseñarlo a diseñar cada video a diseñar cada actividad y creo que está hecho de una calidad muy muy importante está logueado con los escudos de la Secretaría de Educación y del gobierno del estado de la administración pasada pero creo que los contenidos que tiene y el valor que tiene es altísimo y es aplicable a cualquier tiempo y a cualquier institución perfecto caro no sé si haya más preguntas o comentarios nos comenta por ejemplo que nosotros como maestros tenemos una gran responsabilidad de estar al tanto de lo que sucede dentro del salón de clases e incluso fuera también siento que la parte humana también es algo que debemos tomar en cuenta porque nuestra vida y la vida de nuestros alumnos no se queda en el salón de clase ese interés persona a persona también es importante tenerlo y nos menciona que no hay que permitir ningún tipo de discriminación por mínimo que parezca nos comparte que su hermano sufría de acoso en la universidad y ya que sus maestros solo daban una hora de clase y solo les importaba dar el contenido y seguir dejaban esa parte humana de la docencia Sánchez nos comenta creo que más que tener alguna pregunta es una observación y es que tu trabajo es genial disfruté mucho escuchar todo lo que tenías que decir y me llevo un gran aprendizaje yo concuerdo completamente también incluso yo estoy aprendiendo muchísimo la información que nos estás dando es valiosísima especialmente porque mucha de la problemática que podemos encontrarnos en el salón de clase inicia desde ahí desde nuestra propia ignorancia y desde nuestros miedos y tabús a cómo afrontar o cómo manejar una situación y precisamente no sabemos reaccionar porque no hay la información entonces muchísimas gracias por compartirnos estos datos por compartirnos este curso que lo vamos a estar compartiendo en la página de Teacher Panda también para que lo descarguen no sé si lo tienes por link o cómo lo tienes si generamos para yo tengo un especial donde todos los manuales que comparten las prácticas ahí se los están descargando entonces ahí se los podemos compartir o si tú tienes alguna página o algo para universalizar el acceso a este curso hicimos un drive entonces tenemos una carpeta en drive con todos los materiales para que desde ahí los puedan consultar y descargar son de uso libre como los hicimos desde el gobierno del estado pues son de uso público para cualquier persona que los quiera utilizar ya sea aquí o en otras entidades antes de continuar perdón pero sí quisiera hacer un comentario en el tema del acoso universitario ojo a veces ponemos mucho cuidado mucho énfasis cuando trabajamos con niñas y niños incluso hasta cuando trabajamos con adolescentes porque tenemos este sentido de tutela de cuidado y de protección no lo debemos de dejar cuando trabajamos en la universidad con personas mayores de edad o cuando trabajamos a nivel maestría no debemos de asumir que entonces ya no es nuestra tarea que ya son personas adultas y que pueden hacer y deshacer lo que quieran no yo creo que como docentes si tenemos por algo somos docentes por el docente es una de las profesiones con más compromiso y sentido de responsabilidad social y creo que si es bien importante cuando hablamos de violencia hay una regla infalible en la violencia la violencia siempre tiende a crecer a menos de que se haga algo al respecto entonces a lo mejor está en nuestras manos hacer ese algo que corte la cadena de la violencia y no le permita seguir creciendo no importa si estamos hablando de niñas niños adolescentes jóvenes o personas adultas estamos como autoridades frente a un aula y un aula debe de ser un espacio de conocimiento y de enseñanza en donde cualquier expresión discriminatoria o violenta no debe de caber y no debe de ser permitida entonces aunque estén más grandes nuestros estudiantes no bajemos la guardia y tratemos de aportar también en ese sentido perfecto caro muchísimas gracias no me han comentado ninguna otra pregunta la mayoría te está agradeciendo por todo esto y pues mi invitación para todos los maestros que nos están observando compartan este material ya les están diciendo que es completamente de uso libre háganlo llegar a sus instituciones háganlo llegar a sus compañeros de trabajo porque la información es poder y nos van a dar las herramientas para que sepamos cómo afrontar estas situaciones que podemos llegar a encontrarnos en el aula incluso para nosotros pues ya tenemos el camino de que sigue después de esta plática que sería investigar ver el material que nos comparte caro ya nos explicó que son los videos simplemente verlos completar las actividades para que si en algún momento tenemos que reaccionar sepamos hacerlo de la mejor manera y de la mejor manera para los alumnos alguna cosa que quisieras agregar o que quisieras comentar caro nada al contrario darte las gracias Brandon decirles que así como hay instituciones en el gobierno que se supone deben apoyarnos y velar por la educación y por salvaguardar los derechos humanos de las personas también yo entiendo que muchas veces nuestras instituciones gubernamentales en algunos casos afortunadamente sí están a la altura pero en muchos otros no lo están pero para eso existe la la sociedad civil organizada entonces está Códice AC ahí yo colaboro de manera muy cercana está Voto Incluyente y están un montón de asociaciones civiles cuando estamos hablando de menores de edad y casos de abuso sexual súper recomendado yo yo a ojo cerrado trabajar con Fundación Paz Paz con S porque las siglas significan prevención del abuso sexual este que son unas expertas y unos expertazos en el tema y así como esas hay muchísimas otras instituciones y asociaciones que nos pueden ayudar y que nos pueden orientar el tema es no quedarnos con los brazos cruzados siempre se puede hacer algo más siempre se puede aprender algo más y este por ahí nos estaremos escuchando entonces en el podcast espero por ahí si hay algún tema de su interés en el cual quisieran profundizar podemos grabar algún episodio con alguna experta o experto sobre algún tema que les genera alguna inquietud para mí va a ser siempre un gusto perfecto Odilia si hay un manual sobre los cursos que nos comparte Caro eso se los les estaremos poniendo el link en la descripción del video y también lo estaríamos compartiendo en la página de Teacher Panda nos comenta Caro que es un drive entonces nada más es descargar el material de allí para que ustedes puedan utilizarlos muchísimas gracias a todos usualmente no les pido esto pero sí les pido que por favor este video lo compartan y lo hagan llegar a la mayor cantidad posible de personas porque necesitamos la información y muchas personas no saben que existen este tipo de recursos que existen este tipo de asociaciones y el que ustedes les den las herramientas pues puede crear un gran impacto a nivel educativo e incluso a nivel personal de sus alumnos entonces gracias a todos por estar con nosotros muchísimas gracias a ti Caro por esta plática por todos estos recursos que nos estás dando créeme que hoy en la noche me voy a pasar viendo todos los videos que nos compartes este y pues gracias no puedo agradecerte lo suficiente Caro porque realmente el tema que tocaste hoy profundizó muchísimo y habla de un tema bastante sensible que muchos nos ha tocado experimentar o presenciar y que ya no puede seguir sucediendo en una etapa moderna como la que es ahorita ya necesitamos nosotros como docentes saber reaccionar y poner un alto para poder ofrecer las oportunidades equitativas a nuestros alumnos y en un espacio completamente seguro para su pleno desarrollo gracias por esto gracias a todos los participantes síganla en Mañas y Maneras en Spotify el link también se los voy a dejar aquí en la descripción para que la sigan ya sea en Spotify o en ¿cómo se llama la otra Camcast? Anchor ¿cómo? Anchor en Anchor ahí también esa página les va a decir dónde la pueden seguir en otras redes sociales y pues bueno muchísimas gracias a todos y espero verlos el día de mañana tenemos un tema muy padre que es el tema de discapacidad en el aula tenemos al secretario general de la Federación Mexicana de Sordos de la FEMESOR hablándonos de su experiencia aprendiendo inglés como un segundo idioma y el día viernes tenemos a dos expertas en el tema de discapacidad y cómo saber manejar estas situaciones en el aula a pesar de que nosotros quizás no tengamos la especialidad en educación especial pero nos dan las herramientas para saber cómo reaccionar y apoyar a nuestros alumnos gracias a todos suscríbanse síganos en redes sociales el test se los publico ya en unos cinco minutitos y pues los veo el día de mañana muchísimas gracias gracias Caro gracias buenas noches hasta luego